Música Esto se lleva a cabo a través de vías y obras de nuestras cuadrillas que también trabajan sobre todo en el arreglo de los caminos y que se está demostrando en todos los ayuntamientos de Cantabria que colabora también el ayuntamiento pagando la emulsión de lo que se ha echado aquí y bueno creo que esto era un acceso a un sitio precioso, precioso por naturaleza y precioso por historia puesto que como saben el Cueva del Pendo pertenece a todas las cuevas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad de Cantabria creo que el acceso había que mejorarle considerablemente, no podían entrar ni cruzarse casi ni los coches no podían ni bajar autobuses obviamente y por lo tanto el ayuntamiento consideró que era una obra importante y nosotros también, creo que tenemos que poner a disposición de todo el mundo las personas que no puedan venir andando también en acceder a estas maravillas de la naturaleza y también además hoy como el alcalde ya me manifestó en anteriores ocasiones pues va a haber incluso personas que han invertido aquí que van a desarrollar empleo, que van a desarrollar economía en la comarca y en la zona y por lo tanto creo que este arreglo es muy importante para el futuro y estamos además muy satisfechos con el resultado final todo el mundo está satisfecho y quiero agradecer sinceramente a los trabajadores de Vías y Obras el excelente trabajo que realizan día a día en todos los municipios de la Cantabria que no son normalmente grandes carreteras, no son carreteras que las ve todo el mundo pero que sin embargo dan soluciones a muchísimos vecinos y a muchísima gente y en este caso a muchísimos vecinos y también a muchísimos visitantes de la cova como decía el consejero, pues esto era una de las principales demandas no solo de los vecinos del pueblo de Escobedo sino de todos los camargueses y también de todos los visitantes el año pasado tenía la suerte de visitar junto a responsables de la UNESCO la cueva y entonces la gran asignatura pendiente era la mejora de los accesos por eso nos pusimos a trabajar y quiero agradecer la rapidez y sobre todo la gran actuación que ha cometido el gobierno de Cantabria en este caso la Consejería de Obras Públicas en dos de las joyas, no solo de Camargo sino de toda Cantabria ahora estamos aquí viendo la mejora del acceso a las cuevas del Pendo posteriormente visitaremos también otra de las mejoras a otra de las joyas que tenemos los camargueses como es Punta Parallas la mejora de acceso a la zona de recreo, a la zona lúdica y creo que esto lo que va a hacer es potenciar todavía más pues una de las joyas desconocidas desconocidas que si bien es patrimonio de la humanidad patrimonio de la UNESCO pues necesitaba darle un mayor impulso y en eso el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento hemos querido trabajar conjuntamente pues para mejorar ese acceso, esa accesibilidad a la cueva del Pendo y hacer posible pues que sobre todo en este año que tenemos grandes eventos grandes eventos en la comunidad autónoma como puede ser el mundial de vela, la capital en nuestro municipio cercano o como puede ser lo que va a ser sin duda pues un polo de atracción del mundo de la cultura como es el centro botín de Santander pues que los ciudadanos tengan un complemento un complemento y que mejor que en el arco de la bahía cercano al municipio de Santander que esta joya como es las cuevas del Pendo ¿Qué deciros de la sierra de Parallas? Punta Parallas yo creo que es uno de los lugares más visitado por miles y miles de cántabros cualquier día podemos ver miles de personas en el entorno del carril bici disfrutando las barbacoas disfrutando de la playa artificial de Punta Parallas y creo que con esta mejora pues aumentaremos también el muro de visitantes y daremos a conocer más ese patrimonio natural del Valle de Cana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!